hola hola muy buenas tardes ya buenas tardes hoy voy a hacer un vídeo para ustedes acerca de vamos a ir a una fiesta y harían aquí atrás de mí que ahorita la voy a ir a bañar y me voy a empezar a arreglar yo también solamente andaba aquí recogiendo la cocina porque acabamos de comer entonces no quise dejar ahí todo el tiradero verdad pues no lo único que ahorita tengo que hacer es lavar los trastes pero son poquitos así es que me voy a tratar de apurar y terminar de recoger y ya ahorita este me empiezo bueno pues ahorita ya terminé aquí de lavar todos los trastes ahí está este ahora sí ya me voy con ariana para bañar la verdad que sí ari para darte una bañadita para bañarla y después empezarnos a arreglar ok porque pues ok ya ven dijo que ok porque pues sí como vamos a andar muy monas nosotras y el traste río aquí todo sucio vámonos al baño a bañar ok vámonos a bañar ya terminé aquí de bañar ariana y ahorita le voy a poner en su pelito esta cremita que me gusta ponerles a natalia no porque ya su pelo está seco a natalia ahorita la voy a peinar le voy a hacer unas trencitas y le voy a hacer el pelo ondulado ondulado chino entonces ahorita voy a peinar a arianita para que le huela bien rico su pelito y peino a natalia y ahorita la esa le está haciendo una una leche le está calentando poquita leche a ari para que se nos quede dormidita y así me deje arreglarme a mí también en lo que ella duerme ok y mi esposo se anda cortando el pelo ya se los voy a hacer con su digo con la plancha también tengo la tenaza esa que en china el pelo tiene mucho pelo natalia y esta no me ayuda mucho primero le voy a hacer sus chinitos así no nada grande nada más a esta niña le gustan los chinos entonces este la voy a peinar así nada más para que vaya peinadita verdad para que no vaya con el pelo suelto o un chongo nada más agarrado este la voy a peinar y ya que tenga todos sus chinitos en la parte de aquí arriba porque pues ya cuando nos falta así un poquito de pelo aquí es cuando empezamos a hacer el partidito así como que a mirar cuánto es lo que vamos a necesitar para las dos trencitas para nada más enchilar enchilar no te va a enchilar el pelo natalia enchinar ese pedazo y este lo vamos a reservar aquí para ahorita hacerle las trencitas y ay dios y ya nada más este en chinamos este este pelito que ya es bien poquito y ahorita le hacemos las trencitas ok ok miren aquí ya terminé de hacer los chinitos de natalia ahora le hago aquí un le separa el pelo para acá y para acá y para acá y aquí le hago un partidito así checo dónde está su nariz le hago un partidito así para hacerle lo que van a ser dos trencitas ok ya que las tengo aquí tengo las líneas ya me las revolvieron las niñas era yo era tú ya sé natalia que me metí aquí mano a lo hice casi no ok pues ya tengo aquí dos líneas y aquí vamos a hacer la trencita de voladita ahorita porque falta yo de arreglarme esta estaba veada estaba veada ok estaba veada mía le eché gel aquí para que le aguante más y no se le salgan los vellitos esos esta va a ser para una trenza esta va a ser para otra y empezamos si quieres volteate para acá para que te vean voladita ¡Gracias! 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 Pues así le queda el perito a Natalia así como lo pueden ver así las onditas ahí voltea Natalia y sus trencitas ahí y ya está lista para la fiesta Natalia Bueno pues ahorita ya me volví a lavar la cara ya me había bañado pero me volví a lavar la cara y voy a empezar a hacer mi maquillaje aprovechando que Ariana está bien dormida y ahorita los mirando un ratito Pues así ya quedó mi maquillaje como que me miraba una ceja más alta que la otra pero ahorita ya le dije a mi esposo a ver me ves una ceja más alta que la otra y dijo no se ven iguales y ya ahorita ya me la acomodé y ya nada más me falta ahorita ver que lipstick me pongo y así decidí hacerme el pelo chino un cochino ahorita no me lo desbarato un poquito para ver como se ve y como pueden ver miren Ariana sigue dormida entonces a ver que me pongo ahorita y pues me quiero el vaquera pero voy a ver a ver que elijo ok ahorita les enseño así quedé entonces pues miren este es el outfit que voy a usar así como lo ven pues llevo una blusa de manga larga abajo y me puse este poncho arriba y pues para aquí hacer un poco de cintura pues me puse este cinturón ahorita me lo voy a acomodar pero más o menos se mira así así y este sinceramente como ya no alcancé a comprarme otros jeans estos me los puesto mi hija jajaja y pues así me quedan son los que me puse con mis botas y Ariana se me acaba de despertar ahí está mamá 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 entonces bien rapidito les voy a decir ok estas yo improvisé y estos aretitos y pues ya ya nada más falta que ponerme el lipstick como les decía y también como quiera me voy a llevar esta chamarra para en la noche porque se pone fresco así es que me voy a ir con mi chamarra y todo no crean que me voy a ir así nada más para el ratito ok y ahorita nada más cambio a Arianita y nos vamos ya ahorita ya nada más me falta arreglar a Arianita que quiere tomar algo y está llorando pero nada más le voy a hacer dos chonguitos aquí así ahí está jugando con las liguitas y ya acabamos y nos vamos ok aquí están dame la liguita las chonguitas que ya le voy a hacer y ahí viene a Liza y ya está lista saluda Liza ahí anda caminando si la pueden ver ahí está en el espejo ya sea lo que vino a que viniste Liza? a poner perfume a ponerse de mi perfume y a Arianita le hice unos chonguitos así nada más le hago el chonguito de la siguiente manera me vamos a acercar la cámara se me va a desconectar de ella ok se la hago aquí igual con el cepillo este y luego para acá déjenme ver si me quedo igual está fastidiada es que está modorra a ver préstame la liguita a ver si no se enojo ahorita que le quité la liguita y ya entonces así lo hago el chonguito un poquito flojito no muy pegado al cuero cabelludo y así y en esta partecita aquí atrás le meto así el dedo y me enredo el chonguito y se lo jalo para más falto yo por salirme de la casa porque estoy preparándole una teta a Ariana para darle allá y este al ratito que se nos haga tarde verdad que se nos haga noche y ahorita estoy haciendo esto ya para irme ya la estoy aquí poniendo en su pañalera y la pañalera pues aquí tratar de llevar todo lo que necesito extra ropa todo eso y saben que se me está olvidando una cobija una cobija para la niña porque aquí ya llevo porque allá este si se me queda dormida y así pues ya la pongo en la cobija en el encierro la puerta de mi cuarto la pongo en la cobija en su carriola ok entonces ya si no se me olvida nada espero que no pues ya nos vamos ya todos ellos están en la camioneta y solo falto yo ahí voy ya bueno pues aquí ya nos vamos para la fiesta ya están todos aquí en la camioneta como pueden ver nada más faltaba yo y pues ya nos vamos ok ok y 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 pues aquí ahorita ya llegamos aquí vamos todos y 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 Vamos a practicar Se pone feliz Me va a poder ir a grabar ¿Vos a quitarles la música? Ah, no, la va a regresar ¿Viste, Natalia? Me van a invitar a bailar Invítame bien Mande Invítame bien Yo ya lo corto el video para concentrarme Y arriba San Luis Y Michoacán Y Nuevo León Salud Arriba Nuevo León Arriba Nuevo León Cuidado, mami Cuidado, mami Cuidado, mami Cuidado, mami Con unos dólares Aguas con la chamarra La anda quemando ¿Esta chamarra es de... ¿De dónde es? ¿De Kool-Aid? ¿De dónde? Bueno, es de... Germania ¿No se llama Germania? ¿Germania? ¿Alemania? No Alemania, Alemania ¿O sí? ¿O sí? Esos temores de Alemania Porque me caliente O que sea ¡Jala igual! Amigos, amigas Muy buenos días Con este clip Estoy terminando el video De ayer Que salimos a una fiesta A casa de nuestro compadre Ya no les grabé mucho en la fiesta Porque a algunas personas No les gusta salir mucho en cámara Y así Pero lo poquito que pude Se los grabé Que no fue mucho, ¿verdad? Ahorita estamos ya listándonos Miren, ya vamos en camino De hecho Para la casa de mi suegra Que nos invitó a comer menudo Y aquí anda la Isita Haciendo ¿Vas a tomar leche? Va a tomar leche Y Noel ya tiene a Ariana Y a Natalia Ya en la camioneta Ya nada más nos están esperando A nosotras Así es que pues Con este video Doy por terminado El video Que inicié ayer Acerca de cómo Me arreglo en un día Para salir Ya sea de fiesta O Pues más o menos Más de fiesta, ¿verdad? Porque Para salir así del diario Pues así nos vamos Así como a la calle Cualquier mandadito Pero sí Pues así lo hago yo Así me organizo Con las niñas Y pues A veces sí se complica Un poquito Porque Se despierta la niña O lo que sea, ¿verdad? Y pues ahorita ya Con las únicas Que me toca andar ahí Yo peinándolas Es a Ariana Y a Natalia A la Isa Pues ya se arregla Por sí misma Pero sí Pues ahí les encargo Que le den un like A mi video Si es que les gustó Que espero que sí Y también Que se suscriban a mi canal Y esperen más videos míos Y de mi familia Porque voy a estar grabando Más videos ¿Ok? Bueno, pues se me cuidan mucho Hasta luego Y ya me voy antes de Que se nos haga más tarde Porque de por sí Que ya vamos tardecito Ok, pues cuídense mucho Les mando un beso Un saludo Y un abrazo Bonito Semana de Spring Break Bye bye Say bye, Eliza Say bye, Eliza Bye Bye